hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos un capítulo muy interesante hoy vamos a hablar de cómo trazar una curva en moto los tips hitos tips así rapidongos es un vídeo así rapidongo de cómo coger las curvas es que hay mucho accidente mucho accidente de que la gente no sabe tomar las curvas y uno es muy buñuelo y esto es una clase más para un buñuelo en moto para usted que es nuevo para los que quieren comprar la moto tips claros de cómo coger una barraca curva y evitar matarse a tomar la curva así que bienvenidos a esto que se llama full gas no olvides suscribirse en el botoncito rojo que sale ahí ya está acá mano ya listo no lo piensen suscríbase ahí de una oye votación like y ahí está el botoncito de la iglesia un like si también me quedo quieto mientras hace la el like votación síganos también en nuestras redes sociales aquí les sale full gas oficial en facebook aquí les sale arroba pulgas oficial en instagram nos pueden seguir en facebook o en instagram subimos contenido en cualquiera de las dos redes sociales muy diferente a eso de youtube otro tipo de contenido y sólo para los amantes de las dos ruedas para los que nos encantan las motos aquí están estas dos redes y si sale la red social de arroba direccionarias y me puede seguir a mí también en instagram o se le sale un botón aquí que dice unirse o ser miembro o membresía aquí les sale acá abajo ese ese botón es para volverse un miembro activo de la comunidad de full gas de youtube ahí usted tiene diferente tipo de beneficios aquí le dejo el enlace para que vea el chismose que es esa vaina de las membresías del calvo y se me está pudriendo en plata y eso es de manera locura y se hizo el negocio y pues no es gente que me apoya de corazón que le encanta este proyecto de full gas muchísimas gracias a todas las agonías de ip a todas las bichuritas de ip y a todos los que han pagado la asesoría un gigante abrazo para toda la gente de la asesoría que ellos tuvieron una reunión conmigo por medio de mí de casi una hora estamos chisme personalizado para que siempre estemos al tanto ya hemos hablado de cómo hacer vídeos de youtube de cómo los hago como hago los croma consejos de motos llantas repuestos de todos hemos hablado de negocios me conocen personalmente de todo lo que se hace a través de full gas errores 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 al tomar una curva tengo que decir lo que son muchos hasta yo los comento todavía vamos a hablar de cada uno tipsitos rápidos pero rápidos así en bombazos en bombazos bueno arranquemos uno de los errores que comete uno normalmente cuando va a tomar una curva es que y sobre todo cuando no es un novato no ya me a veces me ha pasado aún todavía me pasa es que uno se distrae o mira muy corto usted tiene que estar siempre mirando lejos mirando hacia dónde va la curva mirar la señalización de la carretera que se le dice que la cubrita cerrada que se dice que es larga todo eso tiene que usted está mirando y sobre todo hacia dónde va la curva hasta donde le permite el paisaje o el árbol y mirando allá que hay porque si usted empieza a mirar o algo acá sobre la llanta un hueco una piedrita o un carro que pasó o no sea alguien que estaba ahí para usted se queda mirando y se distrae la moto de una se le va a levantar es uno de los errores terribles que uno comete cuando cuando toma una curva así que tiene que tener mucho cuidado con eso siempre mirando hacia adelante hacia dónde va la curva es como como si estuviera cazando algo o sea ya voy para allá a ti porque la moto va siempre para donde usted mira si usted mira para allá entonces tiene que tener muchísimo cuidado por ver la visión sea la visión manda la cabeza hacia donde usted tiene la cabeza eso funciona y es vital bueno otro punto importante es la llegada a la curva normalmente uno y es uno de los errores que uno comete mucho y es que uno va muy rápido en una recta no se va y va a lo que marca y usted va ahí en la recta y llega un momento en el que lo toma una curva de sorpresa y usted tiene que frenar bueno les cuento que ahí pasan dos cosas bueno tres cosas una o se cae o sigue derecho o la otra es que tome bien la curva la curva básicamente cuando usted va muy rápido lo que tiene que hacer es inclinar la moto más entre más rápido vaya tiene que agacharla más y ahí entra vital pero vital el contramanileo el que no sabe que es contramanilear contra manilar contra manilar el que no sabe que es contramanilar es girar la dirección hacia el otro lado donde voy tomando la curva es decir mírenme las manos si yo voy a tomar una curva en este sentido yo empujo la llanta normalmente pues como si fuera a hacer a tomar la cerrada no como hacer así como si fuera un carro pues a girarla así y usted hace así no el contramanilear es totalmente lo contrario es mandar la dirección para el otro lado esto es lo que permite es que usted puede ingresar más rápido a la curva y agacharse más es peligroso si usted dice pero si yo la giro para el otro lado ya entonces me voy a ir pues no bueno tampoco quiere hacerle a la dirección así duro es un poco se tiene que inclinar ayudarle a la moto a que tome la curva pero tiene que hacerle la dirección como como permitir que la moto se agache más y vaya como derrapando un poquito eso eso es lo que lo tiene que hacer y practicar mucho no es difícil sea realmente no dice unidos que voy a matar pero es un elemento de salvarse salva la vida uno cuando puede hacer un contramanileo la verdad que si funciona entonces usted cuando va muy rápido lo que tiene que hacer es controlarse calma calma se tiene que ir y tomar la curva entre más rápido llegue tiene que agachar más la moto ahí es donde uno se paniquea si uno ahí es donde uno se caga porque uno va así muy rápido y si usted toca el freno trasero puede corregir un poquito si lo toma mucho lo oprime mucho se le puede derrapar la cola pero si usted lo peor que puede hacer es frenar con adelante que es lo que hacemos todos si uno frena pues lo que hace es que la moto se tiende a levantar entonces ahí comete el error porque cuando va muy rápido la toma la levanta y se pasa al otro carril si la curva es a la derecha usted se va para el otro carril y quien sabe que viene de frente y tómalo y si la curva es hacia la izquierda pues usted frena y pues se va a salir contra el barranco o al abismo y se mató entonces tiene que tener mucho cuidado cuando toma curvas tiene que estar muy concentrado entre más rápido la tome más agachado tiene que tomarla y tiene que tener cuidado con la frenada toque el freno delantero pero muy pasito pero muy pasito con cariño con amor y más bien con la llanta trasera así tóquela como para controlar la moto como tratar de salvarla y llévela y al límite pero nunca se vaya a pegar ese freno delantero porque lo que hace es levantarla y ahí ya uno se caga justo porque no la vuelve a controlar nunca la única forma de recuperarla es acelerando y pues cuando usted se ha cagado lo que menos hace es acelerar entonces bueno hay gente que si lo que hace es seguirse más derecho y matarlo más rápido y ahí pasamos al tercer problema que tenemos al tomar una curva y es el miedo pero el miedo cagado pero cada un miedo de tomar las curvas porque hay diferentes tipos de curvas y tengo que dejarlo claro y usted se lo va a encontrar en cualquier camino en carretera siempre se lo va a encontrar en carretera hay curvas chivas hay unas curvitas que usted va así y usted las ve no sea usted va rápido y de la curva así abierta y ojalá no hayan árboles ni nada y usted ve la curva y que no vienen ni carros y usted coja esa moto y para cierto y usted la acelera más porque hoy no viene nada y entonces va a adelantar y se va y candela al cielo pero hay unas curvas que son largas y usted no alcanza a ver usted tiene que estar en la jugada a ir ahí como uy que hay que hay va rápido porque la curva lo permite pero tiene que ir un límite siempre hay un límite entre la razón el miedo y el que le hace así de ahí ahí la lleva y la lleva y no importa que lo vayan a pasar pásenme mijo pero yo voy concentrado porque no alcanzo a ver que viene usted siempre va como ahí pendiente hay otro tipo de curva que se va cerrando cada vez más es decir una curva digamos que media que es una curva totalmente cerrada que usted tiene que tomar una velocidad que normalmente toma uno en un solo cambio se le vuelve en ese cambio y la toma todo cierto y la toma bien chévere ni baja la velocidad frena un poquito y la toma pero es una curva rápida pero cerradita que usted inclina un poquito la moto y usted dice y va muy rápido inclinando la moto hay otras curvas que son peligrosas son las famosas curvas en carretera que son así una l que son las que son curvas cerradas entonces usted cuando veas el letrero hermano pare frene la moto no se confíe porque hay unas señales que están hasta mal puestas y no todas las curvas son iguales entonces usted llega y tiene que tomar la curva a veces puede estar como rugosa puede estar muy cerrada puede estar en una subida si son peligrosas es por algo entonces tiene que tener mucho cuidado en esas curvas y frenar totalmente y asegurar que la curva está bien y mucho peor cuando usted no la ve hay muchos árboles es mejor tener cuidado de que haya y de pronto un carro parqueado y usted no lo puede ver por algo es peligrosa pero para mí personalmente las curvas son más peligrosas que de verdad son las que dan miedo son las que son mixtas es decir esa curva que empieza hacia abiertica abiertica y de un momento a otro se cierra esas curvas son las más peligrosas porque porque usted va confiado en un ritmo a una velocidad en un cambio cuando resulta que usted va inclinado de pronto va bastante inclinado se cierra más lo obliga inmediatamente a inclinarse más a superar sus propios límites y adicional a frenar la moto esas son las curvas más peligrosas donde usted si no tiene práctica se le va a levantar y se va a ir contra la salida de la vía entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de curva al mire la señalización no se confía y conozca muy bien su moto salga practique de vueltas entre un autódromo si puede vaya conozca su moto antes de salir a loquear en la moto y mucho menos con pasajeros porque la moto se comporta diferente en curva y posiblemente se vaya inclinado y si la llanta atrás no va muy bien inflada empieza a brincarle así a moverse la moto y eso es lo más peligroso que puede existir yo no los errores más fuertes pero más fuertes es que usted no practique usted salga como loco sin conocer la moto sin conocer la vía y usted sin practicar ya es es la unión de todas las fuerzas de la maldad porque usted sale sin conocer la moto y usted no sabe cómo frena no sabe los límites la otra es que usted sale y no conoce la carretera y anda como un loco no sabe dónde hay destapa donde hay una piedrita donde hay una señal donde hay un hueco no sabes hay un bache no sabes si es bajando si es subiendo que hay un reten que hay una no sé algo que tiene toque entrenar usted no conoce la carretera muchas veces hay hojas de árbol que son súper peligrosas esas hojitas están por ahí sueltas y usted va así es una moto se le mueve muchas veces ahí eso hace como pasos de agua que está así como que pasa el agua por encima de la carretera y usted siente eso es sólo más peligroso porque siempre está resbaloso pues tiene que usted conocer la carretera para poder andar rápido de resto siempre ande a la defensiva no se arriesgue no sé si no se arriesgue conozca la moto primero y pues si pueden importante vayan al autódromo paguen un curso de conducción así sea en carretera donde sea en la ciudad pero paguen un curso porque uno no nace aprendido y realmente el motociclista sólo hay dos tipos de moteros los que se cayeron y los que se van a caer todos nos caemos todos el que está en este momento haya parado en su moto yo no me voy a caer nunca yo lo dije yo lo dije y vea qué mano de caídas porque es que es parte de nosotros por eso es importante también las protecciones que usted use a diario porque en cualquier momento somos vulnerables de una caída así que pidas y cuídense mucho muchachos entonces nos vemos en las vías hoy desde aquí y mañana desde cualquier lugar del mundo pichurrias suerte es que les digo pichurritas a ustedes sale un botón aquí que dice membresía unirse o ser miembro activo de la comunidad activa la comunidad activa